Música Yo no tengo que bailar con eso, es esa gente que parece que de ese mundo yo no tengo que bailar con eso, quiero mi banda Pero entonces la madre es la que dice que no se va a violar La mamá que diga lo que diga es que está purita Pero ustedes salieron juntos Nosotros la traímos de un sitio y yo no tengo que bailar con eso Nosotros estábamos para allá y se nos vi, se nos vi la chamaquita Dijo yo quiero ir por mi familia y digo pues vamos entonces Y me refiero a su mamá también porque su mamá dijo que ella lo había mandado a correr Que a su hijo lo iban a agarrar corriendo ¿Cuál es el nombre de esa persona? La mamá del Carmen se llama ¿Y el que anda huyendo? El que anda corriendo es Adeline Martín ¿El llamado usted quiere hacer? Adeline Martín que se entregue porque es peor que la policía lo encuentre de mala manera Porque él fue quien violó a mi hija y la dejó bote en la cabaña Si miren el día de hoy la madre ha manifestado que no tiene ningún interés Porque esta persona no ha cometido ningún hecho Si no quien cometió el hecho según le informa a la menor Esa es la persona que anda huyendo, un talad En virtud de eso nosotros vamos ahora a personarnos ante el Ministerio Público Que está investigando el caso para darle unas informaciones Para que en lo de adelante proceda a solicitar arrestos en contra de esa persona Y sea expresada la persona que realmente cometió los hechos Ya que la madre ha dicho por referencia de la menor Que esta persona no tiene nada que ver con ese proceso ¿Presentará ella un desistimiento? Sí, ella se presentó un desistimiento ¿Y a qué se debe ese cambio luego de que ella misma presentó una querella formal? Bueno, según ha manifestado la menor y en primer momento se ha hablado que ella estaba borracho Pero ha ido recordando al paso de lo que sucedió realmente, quien cometió el hecho Y ha dicho la cosa a su madre como realmente pasaron En virtud de eso ha entendido que esta persona no tiene nada que ver con el caso Y ha presentado ese desistimiento para que pueda recuperar su libertad Y se proceda a actuar en contra de la persona que realmente cometió el hecho ¡Gracias!